Hacemos a cabo este programa municipal de regulación de nomenclatura y números oficiales. Esta mañana nos acompaña nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. Síndico del H. Ayuntamiento, Yurichi Angélica Germán Equino. Se encuentran con nosotros los regidores. Reina Patricia Peña Carrizales. Irma Barajas Martínez. Secretario del H. Ayuntamiento, J. Trinidad Medina Rayo. Se encuentra también con nosotros la directora de desarrollo urbano, la arquitecta Rocío Castillo Vázquez. En este momento, cedemos el uso del micrófono para que nos dé una breve explicación del proyecto a cargo de la arquitecta Rocío Castillo Vázquez. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Agradezco la presencia. Doctora, muy buenos días. Licenciada Yurichi, buen día. Vendidores, regidoras, secretarios y a nuestros compañeros de la Administración y Público General que hoy día nos acompañe. La elección de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y territorial ha enfrentado varios retos, entre ellos el ordenar y el regular. Esto ha generado una necesidad de ordenar precisamente lo que son nuestras localidades urbanas, así como las localidades rurales. Y aquí es que nace la necesidad de tener nosotros nuestro programa, precisamente, programa municipal de regularización de nomenclatura y números oficiales. En qué consiste este programa, precisamente, consiste en formalizar el nombre de lo que son nuestras localidades, de lo que son nuestros asentamientos, colonias, fraccionamientos y lo que son nuestras vialidades. Con esto nos lleva, de alguna manera, o nos llevó a trabajar en lo que es la actualización de nuestra cartografía municipal. Esta cartografía municipal, al día de hoy, tenemos planos actualizados de lo que es toda nuestra cabecera municipal, de lo que son Santana Pacueco, Laguna Larga y Estación Pénjamo. Son planos que ya, de alguna manera, son planos que se han trabajado muy de la mano, se estuvieron trabajando muy de la mano con el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, el INEGI. De hecho, el INEGI, podemos ya comentar, cuenta con esta cartografía, ya es su plataforma. Con la culminación, precisamente, de toda esta cartografía, actualización de esta cartografía, es lo que el día de hoy nos está permitiendo, precisamente, iniciar con esta primera etapa, en lo que es la colocación e instalación de placas de agricultura en lo que es nuestro centro de la ciudad. Estas placas son de material completamente resistente para, pues ahora sí que está la interperie, es un diseño que nos permite fácilmente identificar. Esta primera etapa consiste en la colocación de 205 placas de nomenclatura, las cuales van a abarcar un polígono que le invaden lo que son la calle Padre Guevara, Matamoros, Matamoros, Quinta de Goyado, Santos de Goyado, Rocío y Morelos. Todo esto es nuestro centro histórico. El objetivo de la dirección es continuar, precisamente, con esta, continuar con el resto, o abarcar el resto, de lo que son nuestras colonias de aquí del municipio, abarcando toda nuestra mancha urbana, para posterior darnos la tarea también de avanzar en lo que son las localidades urbanas. Y bueno, ¿por qué no también irnos a las localidades rurales? Esto, de alguna manera, no se hubiera logrado, pues con la confianza que, en su momento, el alcalde, el ayuntamiento, ha tenido para con la dirección, y agradecer también el apoyo de todo el equipo de la dirección, para por el municipio, y pues en este caso, para su servidora, para precisamente, llegar a este programa. Pues el día de hoy estamos dando inicio a esta primera etapa de la colocación de estas placas. Muchísimas gracias, yo les deseo que tengan todos un excelente día. Gracias. Agradecemos la intervención de la arquitecta Rocío Castillo Vázquez. A continuación, tenemos el mensaje de nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. Buenos días a todos ustedes, me da muchísimo gusto saludarlos, síndico, regidora, secretario, compañeros de la administración que el día de hoy nos acompañan, también, que nos acompañan allá en las comunidades. Bien, pues me da muchísimo gusto saludarlos. Al sindicato Camarillo, su resto de Guanajuato, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, pues como bien lo decía la arquitecta, es el programa municipal de regularización de nomenclatura y números oficiales. Bueno, pues todos hemos ido a alguna ciudad y a veces andamos perdidos. No encontramos la calle y andamos viendo la esquina a ver si está el nombre de la calle. Y sucede que ni el nombre de la calle veo y todo ese problema que hay. Y fíjense, ahorita que veníamos, me preguntaban que cómo se llamaban los portales. A veces ni siquiera nos hablamos los mandos de los portales, ni nosotros mismos que vivimos aquí en el municipio. Y que todos los días andamos en el centro. Bueno, pues, ¿qué buscamos? Precisamente que cuando llega alguien de fuera, pues se oriente fácilmente, ¿no? Llega a la esquina, volteo a la esquina o a la calle y encuentro los domicilios que busco, que encuentro. Todos sabemos que sí nos sirve de orientación. Pero esto es un programa ahorita, el cambio de placas de nomenclatura en el primer cuadro de la ciudad. Pero como ya le decía el arquitecto, esto fue la arquitecta, esto fue mucho más allá. Ya tenemos muchísimas colonias nuevas que no estaban ni siquiera registradas el nombre de la calle. Y tenían problemas ellos, desde para solicitar un crédito, problemas con su credencial de vector, tenían muchísimos problemas. Y bueno, todas esas colonias el día de hoy se van regularizando. Ya tienen el nombre de su calle, tienen su nombre oficial, pero ya donde ya está registrado hasta el Instituto Nacional, ya en el INE ya registrado, ya como debe de ser, donde ya ahora sí, oficialmente, ese es el nombre de la colonia y oficialmente ese es el nombre de la calle. Y bueno, un día tenemos que llegar con el programa a todas esas colonias con este nuevo formato de placas. Ustedes ven, yo no recuerdo ahorita cuándo fue la última vez que se cambió o se repusieron las placas de la nomenclatura aquí en la cabecera municipal. Y bueno, pues tiene, primero, el darle la certeza a muchísimas colonias de la ubicación donde está su casa. Porque no existía una calle oficial, ni un nombre de la colonia oficial, ni un número oficial. Primero, ese es el principal objetivo, esa certeza. Y segundo, pues ir cambiando todas las placas para que todos nos podamos orientar de una mejor manera y cuando busquemos un domicilio, pues también lo encontremos. Así es de que bueno, pues le hago un reconocimiento aquí al arquitecto por su trabajo, agradecerles a todos por su apoyo y desearles que tengan un muy buen día y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias a nuestro presidente municipal. Ahora los invitamos a nuestro presidente municipal, síndico, regidores y secretario de la H. Ayuntamiento a colocar las placas de la nomenclatura oficial del Jardín Hidalgo y Calle Abasoro. Agradecemos la presencia de todos los invitados especiales que nos hicieron el favor de acompañarnos a este arranque del proyecto. No sin antes recordar que en Péjano estamos haciendo las cosas bien. Muchísimas gracias, que tengan todos un excelente día.